Bueno, seguimos con la página esta de Malik y lo que vamos a hacer es ahora una lista de empresas que trabajan con nosotros. Para ello, tenemos aquí, o vais a tener en la carpeta, una serie de logos. Aquí tenéis unos logos. Lo único que hace antes es cambiar un logo porque no tiene el fondo blanco. Entonces el fondo blanco se va a ver si el fondo es de otro color de la página, no se va a ver bonito. Entonces lo que va a hacer es poner el fondo transparente, guardándola como PNG, ¿vale? Vamos a ver cómo se hace, muy fácil. Nos metemos en el editor de Pixels. En la aplicación web. Y aunque tenemos aquí una imagen en PNG, la tenemos ya con el fondo transparente, vamos a aprender que es esta. Vamos a aprender a coger una foto en JPEG que tiene el fondo blanco y dejarla con el fondo transparente. Para ello, nos vamos a... Abrimos la imagen en el ordenador. Como vemos, lo que tenemos aquí es un pequeño Photoshop, ¿vale? Y si nos metemos en D... WordPress apunte, mycontent, mycontent. Aquí tenemos el logo Sample2, que es la imagen JPEG. Y lo que vamos a quitar es el fondo, ¿vale? Para seleccionar el fondo le damos a... Bueno. Vamos a seleccionar el fondo con la varita mágica, ¿vale? Si hacemos clic aquí, se selecciona todo lo blanco. Puedo invertir la selección. Pero, a ver, aquí. En editar, invertir, seleccionar. Parecía Photoshop, pero no es igual. Entonces lo que he hecho es seleccionar todo lo negro, ¿vale? Otra manera que tendría que hacerlo sería seleccionar poco a poco, como lo hace este muchacho en el vídeo. Si dice, selecciono. Hago clic en la cabeza, luego pulso la tecla Shift y me sale este más este en el icono. ¿Qué significa que podéis añadirlo? Pero, claro. Y voy seleccionando las letras. Nueve que está seleccionado. Copio. Y voy a crear una capa nueva. ¿Vale? Nueva capa. Y ahora lo que voy a hacer después de copiar es pegar en esta capa nueva. Esta capa nueva, lo que no tiene, ¿vale? Es el fondo. Con lo cual, ¿vale? Puedo ocultar el fondo haciendo doble clic. Y ahora que está el fondo oculto, lo único que me queda es esta capa con el fondo transparente. ¿Vale? Y ahora sí. ¿Qué tiene el fondo transparente? Dejo solo esa capa activa. Me voy a cargar esta. Fuera. Esta no me interesa. Y esta tampoco. Le voy a dar a archivo, guardar. Y la voy a guardar, lo más importante es guardarla como png. Transparente, calidad total. ¿Vale? Y una vez que la guardo, ya tiene el fondo transparente. La guardo aquí, en D, en Cursal, en aplicaciones web. Hay que decir que es importante dominar muchas cosas, ¿vale? O sea, no solo se trata de dominar HTML, CSS, también que domina un poquito de diseño de imágenes. Cuanto más sepamos, mejor. Entonces, tenemos aquí la imagen y ya hemos terminado con lo primero, ¿vale? Que es dejar el fondo transparente. Gracias. 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 Gracias.